En Córdoba, el turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfruten. No se enorgullece que el país nos elija para descansar y como muestra de que con esfuerzo y creatividad todo es posible. Elegí Córdoba.